La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Ángeles benditos entre todos nosotros Ángeles para iluminar la vida, para encender el alma Y para bendecir siempre a Dios Cuando los ángeles pasan, la Iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ríe y congrega Enfrenta al infierno, disipa el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!